Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Mateo 6.34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Hay dos tipos de personas, el que se preocupa y el que se ocupa. Le voy a contar una historia. De hace poco tuve la oportunidad de recibir un curso de coaching con mi hijo mayor. Y cuando llegó el primer día, mi hijo me recibe y me dice, papá, vas a aprender a vivir el ahora. Yo, cuando él me mencionó eso, yo todavía no entendía qué era lo que él me quería decir. ¿Y sabe qué pasó? Me quitó el celular y lo guardó. Pasé una semana conectado con mi hijo, entendiendo muchas cosas que yo asumía, pero que nunca había preguntado. Y aprendí, o él me enseñó a vivir el ahora. Logré conectar a un nivel de vincularnos como desde cuando él era pequeño. Donde pudimos hablar dejando por un lado las máscaras, el que dirán, luchando por entender su visión y lo que él sentía en su corazón. Nuestra relación se encendió a raíz de conectar nuevamente nuestros corazones y nuestras almas. Esos son algunos de los beneficios de poder vivir el ahora. Hace unos días, Instagram, WhatsApp, que son propiedad de Facebook, fueron movidas las aplicaciones a los servidores de donde estaban alojados para poder pasarlo a los servidores de Facebook. Esta gente es sumamente profesional a la hora de trabajar. Sin embargo, estas aplicaciones requieren muchos recursos. Aunque está planificado y considerado el 99% de los eventos que pueden tener por moverlos, muchas veces es como jalar agua con las manos a otro recipiente. Siempre lleva, pero deja algo en el camino. Algo así pasó y las tres aplicaciones se saturaron, se volvieron lentas, al punto que dejaron de funcionar en varios países del mundo. Y en el momento que se levantó o funcionaron otra vez estas aplicaciones, empezaron los memes, donde, por ejemplo, me llamaba un meme la atención y decía que mamá e hija se encuentran después de 15 años y se dieron cuenta que vivían juntas en la misma casa. El no vivir el ahora siempre le va a traer consecuencias y muchas veces tan dolorosas como perder las relaciones de los seres que usted más ama. El afanarse, imagine que es un mal tan grande que en la Biblia hay un libro completo que trae 12 capítulos que habla sobre el afán y es Eclesiastes. Habla de la pérdida de tiempo, recursos de la vida misma por afanarnos. ¿Quiere profundizar sobre el afán? Lea Eclesiastes y su vida va a cambiar de una manera tan increíble que va a aprender a ser feliz de las diferentes formas que usted pueda hoy estar viviendo. Hoy en día el mundo va a una velocidad tan rápida que la mayoría de personas viven el sueño de alguien más sin darse cuenta que ellos también tienen vidas propias, que las tienen con un propósito y parte de ello es vivir el ahora. parte de los ladrones más grandes de esta vida y de la paz y de la felicidad es la ansiedad y la depresión. La ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado, pero el presente se llama así porque es un regalo. El presente, el poder tener ese presente es vital para la vida de todos nosotros. Miren, nosotros no nos damos cuenta que estamos perdiendo, estamos atrapados por estos dos grandes males que poco a poco nos están consumiendo. El reto para cada uno de nosotros es poder vivir el ahora, disfrutar lo importante sin olvidar que el ahora no pelea con el orden y la planificación, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero lo bueno es enemigo de lo mejor. Vamos ahora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque en este mundo donde la velocidad es el amo, donde el dinero es el amo, te pedimos para que tú entres en nuestros corazones y podamos aprender a vivir cada día de la manera correcta, sin afanarnos, para poder tener vidas plenas, amando a las personas, que es lo importante. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.